Aquí en Santiago de Chile, caminando por Pedro de Valdivia, me encontré este emprendimiento venezolano, vamos a conocerlo a Panamercado. Buenas tardes, aquí estamos en Providencia, en Santiago de Chile, en Panamercado con nuestro emprendedor Charles. Cuéntanos, háblanos al público, a Espacio de Mi Tierra, de qué se trata el emprendimiento. Bueno, básicamente esto es una idea que surgió entre chilenos y venezolanos, la idea es crear una tienda de paso donde podamos ofrecer lo mejor de ambas culturas, tanto chilenas como venezolanas. ¿Qué nos ofrece en cuanto al paladar venezolano? Nos ofrece lo que nos identifica, que es la panadería, tenemos pan de coco, tenemos pan de pimitas, los bolfeados, mini pan de jamón y los cachitos que son muy buscados por los venezolanos en Santiago. Perfecto, ahora dile a todo el televidente dónde están ubicados y el horario en el cual funcionan. Básicamente estamos ubicados en Avenida Puebla de Valdivia 929 y estamos de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Ahora, digámosles el enlogan a ellos de Panamercado. ¡Ven y disfruten el lugar chévere! ¡Ven y disfruten el lugar chévere!